Ay, ay, los pongo a bailar la pelúa Y el que no baile que lo despelucan Hijos de putas, no me cuquen Lean los números pa' que se eduquen Yo no hago canciones Hago himnos pa' que no caduquen En este género yo fui un Hadouken Ay, y se extinguieron como los Dinosaur Antes que me apague, se apaga el sol Subimos y rompimos el ascensor El pre pa' que le estirio al basol Maldito conejo Ahora lo miro de arriba y de lejos Ay, no contesto DM, no Hablen con mi manejo, pero Él también va a pichar Te juro que yo no me quise envichar Le metí hasta mi crush Ya me aburraste a chichar Y así soy mili sin usar Richard Yankee se retira y vamos a switchar Voy a ser el jefe, me van a fichar Mi nombre por siempre, si me escuchan Porque estoy en mi pick Estoy en mi pick Estoy en mi pick Soy un rey, campeón Busca el tic Estoy en mi pick Estoy en mi pick Mírame lo que me convertí Le molesta mi premio de compositor Pero es que ya nadie compone Ninguna esta gente escribe en sus canciones O no se emocionen El disco más vendido de este puto año Me lo lleve pa' la escuela Todo el mundo tratando de hacerle secuela Sigan en la fila, nadie se me cuela Chequi morena, chequi Chequi morena, eh Bad Bunny se llevó todos los premios Y el cabrón ni fue Ustedes pagando pa' irse virales Yo pegando temas sin hacerle promo La gente se pregunta cómo Desde el chamaquito ¿Sabes cómo somos? Nunca pido tenky Yo soy Coco, usted es de baking Busca el tic Tirándome un breaking Estoy en mi pick Cabrón Y voy a seguirle en mi pick Cabrón Soy un rey, campeón Busca el tic Estoy en mi pick Y voy a seguirle en mi pick Mírame ¿Qué tú crees? ¿Qué tú crees? Nah, nah Cabrón, tú eres feca Can you dig it, sucka? Ay, ay Ay, ay Ni voy a frontearle a la réplica, cabrón Pa' que deja que estoy Grande definición de la número 10 De la selección de Argentina Encara a Roberto Y viene para el mano a mano Echeverry Esta Echeverry Deja al arquero Echeverry Toca hacia el centro López Grovin El pibe de Independiente Pone el 2 a 0 Argentina Lo marca el 2 Ey, ey Los pongo a bailar la pelúa Y el que no baila es que lo despelucan Ey Hijos de putas no me cuquen Lean los números pa' que se eduquen Yo no hago canciones Hago himnos pa' que no caduquen En este género yo fui un Hadouken Ey Y se extinguieron Como los Dinosaur Antes que me apague se apaga el sol Subimos y rompimos el ascensor El pre pa' que le estirio va el basol Maldito con...